Aquí tenemos entonces a Carolina Fonseca en la línea quien es administradora de condominios y además es la promotora de mi condominio punto com en Nueva Esparta. Bienvenida Carolina, es un gran gusto tenerte con nosotros en este programa de mi condominio en la radio. Buenos días, gracias por la llamada, por la atención y siempre por estar pendiente de este estado que siempre los quiere y los sigue por las redes. Así es. Carolina, cuéntanos una cosa. Empecemos por la primera inquietud que tengo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que tú diste a tus clientes, a tus condominios de cara a este proceso desde los primeros días que supimos por Gaceta Oficial que entraba en vigencia el primero de octubre? Sí, toda información que me llegaba en flyer, del Banco Central, de noticias, siempre se pasaba a los grupos de los diferentes condominios que yo llevo. En esta oportunidad fue mucho más fácil porque simplemente dividir entre un millón. Antes era un poco más difícil porque era entre cinco, entre tres y para serte sincera, Tibaire, ya estamos acostumbrados a estar quitando tanto cero. Entonces, la norma que sí se me ha presentado en esta oportunidad es que la gente cuando ve que el condominio salió en 84 con 20, por ejemplo, cree que son 84 dólares y sí me han llamado por este detalle. Así es. Porque nosotros ponemos en bolívares y en dólares también para como medida de referencia. Y muchos propietarios cuando ven esos números tan cortos, porque estamos acostumbrados a los chorro por 200 millones, cuando ven esos números tan cortos, sí creen que es dólar y entonces me llaman muy molesto. Ese detalle sí me ha pasado y bueno, yo pienso que como dices tú, no tenemos ni una semana. A pasar el tiempo no lo va explicando, de hecho tuve que mandar un correo explicativo a todos los condominios, a todos los propietarios. Oye, Carolina, fíjate que este es un detalle, pareciera que pasa por debajo de la mesa, pero es muy importante, porque pudiera generar confusiones y una persona pagarte en dólares en lugar de pagarte en bolívares, ¿no? Pero una persona de la tercera edad, tú le pasas 84.5 y puede pensar que son dólares, ¿no? Y eso puede ocurrir también en el comercio, puede prestarse a confusión, ¿no? Por supuesto. Y interesante, la recomendación es poner muy claro en el aviso de cobro cuánto es en bolívares, cuánto es en dólares, a lo mejor ponerlo un poquito más grande de lo normal, en unas letras más grandes, para que la persona sepa la diferencia, ¿no? Buena recomendación esa, Carolina. Mira, cuéntanos qué hiciste con el cierre de mes y la emisión de avisos de cobro, ¿lo hiciste antes o lo hiciste después de la reconversión? No, 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 la preparación de la programación fue antes, por supuesto, tres días antes fue el programador y me preparó todo el sistema de por sí, pero ya las explicaciones fue con antelación y en el momento, porque ya esta fecha ya hemos mandado todos los avisos de cobro, la explicación de recuerde que esto ya está con la normativa de los seis ceros menos, hay que explicar mucho, uno el administrador, la principal función que uno tiene es explicar, es dar a demostrar, es demostrar que se están haciendo las cosas como tienen que ser, como deben ser. Mira, entiendo que tus avisos de cobro los hiciste antes del primero de octubre, ¿no? Sí, claro. Ok, o sea, no esperaste, no esperaste la reconversión para poder enviarlo. No, 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 el programa lo arreglé antes, ahora el aviso de cobro lo mandé después, o sea, se manda hasta el día cinco, tengo yo estos días para enviar el recibo de mes. ¿Tuviste algún tipo de problemas con la banca para realizar los pagos o para que, no sé, alguna transferencia que no haya caído, tuviste alguna dificultad con eso? Hasta ahora no, porque como te dije, como se hizo después del primero de octubre, este, ya los bancos estaban preparados. De verdad que hasta ahora no, Iván. Otra pregunta que te queremos hacer, Carolina, es, ¿a qué te has enfrentado esta semana que no hayas podido prever con tiempo y con todas las indicaciones que nos acabas de decir que tuviste? ¿Hay algún detalle que no, que digas en esta reconversión, oye, esto no fue previsto y me sorprende, me agarró de sorpresa. Sí, unos respuestos para sensores y para bombas. Después de la reconversión, después de preguntar precios, si había disponibilidad, todo estaba muy bien y en el momento de comprarlo el lunes, pues no estaba parada toda la venta por la reconversión. Eso no tiene nada que ver, quita seis cerros y se pague, ya. Pero sí creo que los comerciantes se están aprovechando para cambiar precios o para actualizar sus costos. No sé qué explicación darle, pero sí me ha pasado con las ventas de repuestos y artículos de limpieza también me ha pasado. ¿Has podido experimentar un incremento sensible de los precios? Sí, con dolor de mi alma, porque es venezolano contra venezolano, sí. Creo que se están aprovechando la situación para aumentar los precios. Bueno, después te haremos otra preguntica acerca de cómo experimentaste el incremento de precios, cuál fue el porcentaje, porque ahorita es como muy pronto para poder hacerlo, pero sí al cabo de un mes me gustaría que todos los administradores pudiéramos llevar a cabo un ejercicio de ver cuánto se incrementó los precios de los bienes y servicios y cuál es el impacto que va a tener en los recibos de condominio, porque vale la pena saberlo, porque eso forma parte de la de esta información que tú dices que hay que tener con los copropietarios. Así es, así es. Oye, estupendo, Carolina, de verdad que muchísimas gracias por por este tiempo que nos da. Ya tomé nota de todo lo que dijiste porque creo que esto hay que compartirlo con toda la comunidad para que entiendan que esto no fue que al administrador se le ocurrió hacerlo, sino que esto es uno de los impactos y los efectos de este proceso de reexpresión monetaria. Así es. Bueno, Tibaire, muchísimas gracias siempre por estar pendiente de nuestra isla. La isla te extraña a ti y a Elías, que Dios lo bendiga, que lo queremos muchísimo desde aquí de la isla de Margarita. Bendiciones para todos. Amén. Muchísimas gracias a ti. Bueno, acabamos de hablar con Carolina Fonseca, que es administradora de condominios de Nueva Esparta. Justamente ella está en Por la Mar y es la promotora de mi condominio punto com en Nueva Esparta justamente. Y qué interesante esto que nos dice Carolina, porque Carolina nos está hablando de el primer efecto, lo que ya ocurre es la confusión que puede existir entre la comunidad de copropietarios cuando se coloca ya el monto en Bolívares con la nueva reexpresión, pues hay cierta confusión a pensar que son en dólares. Algunas personas han llamado educadamente, pero hay otras que han llamado reclamando que por qué se incrementó el condominio de esa forma tan elevada, ¿no? Entonces una de las primeras recomendaciones de Carolina es tener una gran comunicación con los copropietarios, explicando permanentemente esta situación. Y el primer impacto que ella está observando esta semana es que no ha podido comprar respuestos para los ascensores, porque todo lo que son las ventas están paradas y ha tenido que esperar o está esperando en este momento para poder hacer las compras ante los nuevos precios. Vamos a ver en un mes cuál es el índice de inflación o el impacto que ha producido en los condominios estas nuevas bienes y servicios. Bueno, no sé si ya tenemos en línea a nuestra segunda invitada. Rafael nos dirá. Ok, perfecto. Tenemos en la línea a Doroty Camporreale, que es administradora de condominios para la zona de la Gran Caracas. Muy buenos días, Doroty. ¿Cómo estás? Bienvenida a mi condominio en la radio. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de tener, muy contenta de tenerte aquí. Siempre te habíamos invitado a otras oportunidades, pero el factor tiempo había impedido que tuviéramos esta conversación. Doroty, le preguntábamos a Carolina Fonseca tres cuestiones muy puntuales, ¿no? Primero, ¿cómo manejaste el tema de la comunicación con tus clientes antes del proceso de reconversión? Fíjense, este, bueno, la recomendación de nosotros siempre ha sido hacia los propietarios estar al día con su condominio para poder hacer todas las cosas que hay que hacer dentro del condominio y mantener el condominio en perfecto estado. La recomendación hacia las juntas de condominio era hacer los trabajos urgentes que tenían pensado y no esperar, porque la experiencia que teníamos de las dos reconversiones anteriores es que en cuanto a los proveedores de materiales se repliegan un poco y esperan un mes, más o menos, mes y medio, para ver cómo se estabiliza el precio del dólar, porque recordemos que todo se maneja en en divisas, es poco lo que se lo que se maneja en en bolívares, desgraciadamente, este, y bueno, realmente tuvimos una una fuerte aceptación, la gente se puso al día con sus condominios, pagó su condominio, se hicieron los trabajos de emergencia, bueno, y ahora estamos este viendo cómo se mueve en la economía en estos, en estas semanas. Otra cosa, Dorothy, ¿cómo manejaste el tema del cierre del mes? ¿Emitiste aviso de cobro antes del primero o esperaste el proceso de reconversión para poder hacer la emisión de las planillas de liquidación? Realmente yo esperé a la reconversión, ¿ok? O sea, el día, el día uno, la página con la que trabajo estuvo cerrada hasta el mediodía, y después de eso, bueno, yo ya tenía, este, mis preliminares listos, y lo que hice fue revisar que todo estuviera correcto y envié los avisos de cobro. Y otra cosa que te debemos preguntar, Dorothy, ¿a qué te has enfrentado esta semana? Porque realmente tenemos una semana recién, que no pudiste prever, o sea, que te agarró de sorpresa, ¿no? Que tú dices, oye, entre todas las cosas que hicimos, no contamos con esta reacción inicial. No, bueno, realmente, este, en cuanto a lo que es los condominios y la página, todo perfecto, o sea, lo que nos cayó de sorpresa que que afectó, parece mentira, afectó bastante en los condominios fue la caída de WhatsApp, este, porque todo el mundo se comunica por WhatsApp, entonces los propietarios, hay unos que no se meten en la página porque no tienen internet, o porque se les cayó el internet, o porque no están en el país, entonces, para ellos es más fácil mandar un WhatsApp y preguntar, ¿cuánto debo? Mándame la deuda, y bueno, o sea, una locura porque no, no se pudo, no se pudieron comunicar, y son los primeros días de la emisión de los residuos de condominios, y es cuando más se mueve la cuenta de WhatsApp. Del resto, no, la página ha funcionado muy bien, excelente, no ha tenido ningún problema, y bueno, la respuesta de los propietarios, los que son siempre los, como les digo yo, los buena paga, que pagan inmediatamente, les llega el recibo y ya pagaron. Te preguntaba, ¿qué tan importante ha sido a ti el apoyo de la tecnología en este proceso de reexpresión monetaria? Guau, mira, ha sido excelente, de verdad, de verdad, que, que, bueno, la página con la que trabajo no ha tenido absolutamente ningún problema, ninguna falla, y bueno, aparte de lo de la caída de WhatsApp, del resto, es lo mejor, lo mejor, la parte de la tecnología es lo máximo ahorita dentro de los condominios. Así es, bueno, es importante, es una herramienta fundamental para el administrador de condominios que pueda tener un sistema de gestión, no solamente de gestión de administración, sino de gestión de comunidades, porque por ahí manejas todas las comunicaciones. Ha funcionado bien el tema de las aplicaciones al teléfono celular, no ha habido problema con eso. No, 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 aparte de ese día, pues, de la caída de WhatsApp. Fíjate, fue un elemento con el que no se contaba. Esto era un imponderable que no estaba metido, ¿no? El que WhatsApp se cayera y que las comunicaciones estuvieran, y coincidió con este proceso justamente, fíjate qué cosa. Bueno, Dorothy, agradecida por este tiempo que nos estás regalando para compartir con todos nosotros estas primeras impresiones, estas primeras apreciaciones, y te hago la invitación desde ya, como se la hice a Carolina Fonseca, administradora de Nueva Esparta, para que dentro de los 30 días evaluemos el impacto que ha tenido la inflación en los bienes y servicios de los condominios, porque seguramente va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto sería muy importante poder evaluarlo, cómo se han incrementado los insumos, las bolsas, las bolsas de basura, los productos de limpieza, cuál va a ser el porcentaje en los gastos de condominios. Así que en un mes estaremos conversando contigo nuevamente para ver esos números. Gracias, Tibaire. Un saludo muy grande.